Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y seguidores de GST Medios. Los veo muy contentos. Me da mucho gusto que estén aquí, al corte del estón de este hospital regional. Gobernador, usted está en su casa. Ingeniero, mire, la gente realmente está en espera de ese corte del estón porque nos ha apoyado con este hospital que durante muchos años no se había metido, no se había cambiado el mobiliario, el equipo que se requería para tener más atención a los pacientes. Hoy tiene más quirófanos, más personal y más atención que se le va a dar aquí al puerto de Vallarta. Así es de que, gobernador, muchas gracias por este apoyo que nos da a Puerto Vallarta. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos su presencia. Señor gobernador, estamos muy contentos de recibirlo para que vea las obras de este hospital regional de Puerto Vallarta. Es un hospital que ha crecido en forma importante. Quiero decirle que tenemos una ampliación de recursos humanos del 115%. Tenemos un crecimiento de hospitalización de 30% pasando de 53 a 67 camas actualmente. La consulta externa aumentó de 8 a 12 consultorios. El área de topología subió de 6 a 12, con lo cual la atención ginecobstétrica se está reforzando. Quiero decirle, gobernador, que en esta zona, la región 8 de Sanitaria, tenemos cero muertes maternas este año. Un increíble trabajo para todas las mujeres que viven en Puerto Vallarta y toda la región. El área de recién nacidos aumentó. No existía. Tenemos 12 nuevas camas para los recién nacidos de Puerto Vallarta y la región. Y tenemos también cuatro camas extras para pacientes aislados que aprendimos con la pandemia que tenemos que cuidarlos de manera diferente. Por ende, este hospital es un hospital que va a darle servicio a toda la región, especialmente, por supuesto, a la gente de Vallarta. Y creo que era un sueño que todos teníamos y que hoy veremos realizado. Muchas gracias. Gracias por la paciencia, por esperarnos a pleno rayo del sol. Valoro mucho que se tomen el tiempo de poder estar aquí con nosotros. Venimos de hacer un recorrido en el estero del Salado, donde hicimos ya la ampliación del área natural protegida y el proyecto que muy pronto va a estar al servicio del pueblo de Vallarta, de uno de los espacios de protección de nuestro medio ambiente más importantes de esta ciudad. Y junto con el presidente municipal supervisamos las obras, los trabajos que van a terminar, Dios mediante, en diciembre de este año. Pero, aunque nos tardamos unos minutos, de verdad, para mí es un gran orgullo y un gusto enorme poder venir el día de hoy a ver terminada una obra que iniciamos en un momento en el que ni nos imaginábamos lo que iba a pasar. Porque cuando venimos a ver al hospital regional y cuando hicimos el recorrido en campaña, nos dimos cuenta de en qué condiciones estaba. ¿Para qué les explico? Ustedes lo conocían. El personal que trabaja aquí, quienes todos los días cuidan la salud del pueblo de Vallarta, estaban en un espacio que no tenía condiciones de dignidad ni los elementos necesarios para poder brindar un servicio de calidad. Hice el compromiso de que lo íbamos a reconstruir completo, que lo íbamos a dejar de primera. Y lo que no nos imaginábamos era la cantidad de dinero que se iba a necesitar para lograr este objetivo. Se dice fácil, porque tres años y medio después, lo que ha sucedido es que cuando arrancamos la obra, no teníamos ni la más remota idea de que se iba a venir una pandemia. Y entonces, uno de los méritos que tiene este proyecto es que se pudo realizar la obra sin dejar de funcionar y atendiendo una emergencia sanitaria. ¿Qué gran trabajo hicieron? Los que hicieron la obra y el personal de este hospital, para quien pido un fuerte aplauso, porque nos cuidaron cuando más se necesitaba. Y al final, lo que nosotros estamos haciendo es demostrar que la apuesta que hicimos al inicio del gobierno fue la correcta. Acuérdense, cuando iniciamos, tomamos la determinación de no entregar el sistema de salud de Jalisco al Insabi. Si lo hubiéramos hecho, quién sabe en dónde estuviéramos. El gobierno de Jalisco mantuvo la rectoría en materia de salud y estamos reconstruyendo los espacios que son responsabilidad del gobierno del Estado. Y desde ellos, estamos haciendo políticas públicas que verdaderamente demuestran que tomamos el camino correcto. No es sencillo decir que pudimos prácticamente borrar del mapa el problema del dengue en este último año. Ni tampoco es asunto menor decir que hoy en Jalisco, en nuestro sector público, todas las niñas y niños con cáncer tienen tratamiento universal para que ningún niña ni niño se quede sin un tratamiento. Y ahora estamos entregando los hospitales que empezamos a hacer desde entonces. Ya entregamos hace algunos meses el de Cihuatlán, que quedó espectacular. Estoy haciendo el de la huerta y lo vamos a terminar en menos de un año. Pronto vamos a empezar el de Tomatlán. Estoy visitando todos los municipios de Jalisco para llevar las obras que nos van a permitir tener el mejor sistema de salud de México. Y no es fácil hacer las obras. ¿Saben cuánto le metimos a este hospital? ¡118 millones! Ya rebasó poquito, ya me pasaron hasta la actualización. ¡120 millones de pesos! ¡120 millones de pesos! Y déjenme decirles otra cosa. ¿Saben cuánto cuesta la nómina que hoy tenemos que creció al doble? ¿Eh? 115 por ciento. Crecimos el personal. Porque ¿de qué nos sirve tener un hospital muy bonito si no tenemos el personal necesario? Crecimos al doble el personal y operar hoy solamente la nómina de este hospital cuesta 146 millones de pesos. ¿Y de equipamiento cuánto le metimos? 28 millones de equipamiento nuevo. Entonces, si es caro hacer la obra, más caro es hacer que el hospital funcione. Pero no hay mejor inversión que en la salud de nuestra gente. Y hoy lo que tenemos es un hospital digno, un personal preparado para brindar un mejor servicio. Vamos a seguir reforzando el área de abasto de medicamentos para que no haya escasez de medicinas. Vamos a hacer un gran esfuerzo todos. Porque este hospital se convierte en un espacio que vuelva a demostrar que apostarle al bienestar de la gente es el mejor camino. Aquí estamos demostrando con hechos lo que para muchos es fácil decir en palabras. Aquí están las obras que demuestran el compromiso que tenemos con este municipio. Y yo quiero decirle a su presidente municipal que más allá de colores y de partidos, él como autoridad municipal y Puerto Vallarta contarán siempre con el gobierno de Jalisco. No los vamos a dejar solo. Si estás tú también comprometido con tu pueblo y aquí estamos para ayudarte a todo el equipo que ha hecho esto posible. A la CIOC, nunca lo menciono porque me acompaña tanto en las giras que luego ya va a estar muy visto. Pero déjenme decirles dónde está David Zamora. Al ingeniero David Zamora que hace todas las obras que estamos haciendo en Jalisco con todo su equipo de trabajo. A Fernando Péter, secretario de Salud y Jesús Méndez, por supuesto que está al frente del área de salud de Jalisco. Y al equipo de este hospital. ¿Dónde está el director? Ah, está en el hospital. Bueno, ¿quién viene? Nuestro administrador. Por conducto de Javier, para todo el equipo que está aquí con nosotros, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento por su compromiso. Y nos vamos a organizar ahorita para quien quiera pasar a conocerlo, poder entrar por grupos para no interferir la operación. Pero, bueno, obras son amores, por supuesto. Esa es la frase que hoy más debemos de usar. Porque más allá de los discursos, insisto, están las realidades que demuestran el compromiso con la gente. Y simplemente una reflexión final. Todos estos recursos de los que hablo, cientos de millones de pesos, es el dinero de ustedes. No es mi regalo ni el regalo del presidente municipal. Es el dinero de la gente. Son los impuestos que pagamos todos. No más que antes ese dinero se iba a otras cosas. Hoy el gobernador viene a visitar Vallarta y no hay ni siquiera un toldo. Antes, cuando venía un gobernador, había fiesta, banda, birria, todo. Pero pagado, ¿por quién creen? Pues por la gente. Hoy nos asoleamos un rato. Pero en lugar de gastar el dinero en tonterías, mejor lo metemos a lo que más le importa a la gente. A cuidar su salud, su educación, a mejorar la infraestructura. Y así vamos a seguir trabajando. ¡Que viva Puerto Vallarta! Y que viva Camisto. Muchas gracias. ¡Aquí va a estar presente! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Me faltó decir una cosa muy importante, rápido. Dije que ya acababa, pues ya pues mucho sol. En unos días más vamos a entregar ya la segunda etapa de basificación para el personal. Porque imagínense nomás, nuestros equipos de salud no tenían ni siquiera seguridad laboral. El año pasado basificamos a los 1.200 primeros. Este año vamos a basificar otros 1.200 en función de la antigüedad. Les va a tocar muchos lugares aquí a Puerto Vallarta. Vamos a seguir en ese trabajo. Y me faltó una cosa más. El poder agradecer a los diputados. También que más allá de colores y de partidos estamos cerrando filas por Jalisco. Gracias diputada. Nuestra diputada del quinto distrito. Nuestro diputado del distrito 18. Acá está usted también. A todas y a todos los que están aquí. Y por supuesto ya de último comercial, ya también el hospital, como toda nuestra infraestructura pública, ya tiene la red Jalisco. Ya tenemos internet de alta velocidad gratuito en este hospital. Y vamos a seguir haciendo el trabajo para que la red llegue a todas las escuelas, todos los centros de salud. Bueno, pues ahí está el discurso de en esta reinauguración del hospital regional al que se le invirtieron no 118, sino 120 millones de pesos. Aquí veremos el corte del listón. Y bueno, vamos a acceder para un pequeño recorrido al interior de las instalaciones. Al menos es lo que nos prometieron. Veremos qué tanta accesibilidad hay. 120 millones de pesos los invertidos en la remodelación completa. De este hospital regional creció más de 100% la cantidad de trabajadores también. Lo que mencionaban hace algunos minutos. Y pues vamos al interior justamente para ver las instalaciones. Medios, medio, 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 medio. ¿Y usted? Gracias. 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 Nos vemos pronto. Caballada. Gracias. Sí, ole. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. ¿Cuándo regreses de esta la vista? ¿Se acuerdan de esta vista? Ah, sí, ya va a correr. Voy a ir, voy a ir. Deja ver, la siguiente vuelta. Gracias. No vamos a entrar porque hay gente, hay pacientes. No, pero nada más, este... Hasta ahí. Hasta ahí. Ya. 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 ¿Qué se remodeló? ¿Aquí qué se remodeló? ¿Aquí qué se remodeló? Rayos X. Ajá. Aquí ya está totalmente, toda el área es nueva. Ok. Para los estudios de imaginología. Sí. Sí. No sé. 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 No sé.